Si necesitan hacerme alguna pregunta, háganla. Hoy, un vacío de dudas. Usted dice que es nieta de Perpétuo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pruebas tienes de eso? Una foto, carta, mensaje. Nosotros no somos pendejos, no sea descarada. Augusto contrató a unos detectives para que lo investiguen todo. ¿Tiene miedo? Le hacemos un examen de ADN. Se aclara todo inmediatamente. La Nieta Elegida. Hoy, 9 de la noche. Canal RCN. CC por Antarctica Films Argentina